Me está mirando Me parece un bicho mono, ¿sabes? Es esta que te digo, esta herida, ¿no la ves? Tiene atrás una heridita Le habrá picado los racas, la cabrona ¿Ves? Lo te digo, pero se tiran ¿Ves el pelado que tiene atrás? Sí La he pizado yo por acá